¿Por qué? ¿Por qué le das la culpa a Dios de tu tristeza y tu fracaso y de lo tanto que has sufrido? ¿Por qué? ¿Por qué no paras de pelear con el que te ha dado la vida? ¿Por qué? ¿Por qué le reclamas a Dios felicidad y seguridad si tú nunca le has dado la vida? ¿Por qué? ¿Por qué te peñas en culpar al Dios de amor y de piedad de tu tristeza y tu fracaso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te peñas en culpar al Dios de amor y de piedad de tu tristeza y tu fracaso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le das la culpa a Dios de tu tristeza y tu fracaso y de lo tanto que has sufrido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no paras de pelear con el que te ha dado la vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le reclamas a Dios seguridad y felicidad si tú nunca le has dado la vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te peñas en culpar al Dios de amor y de piedad de tu tristeza y tu fracaso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te peñas en culpar al Dios de amor y de piedad de tu tristeza y tu fracaso? Aleluya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le reclamas a Dios seguridad y felicidad si tú nunca le has dado la vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te peñas en culpar al Dios de amor y de piedad? ¿Por qué? ¿Por qué te peñas en culpar al Dios de amor y de piedad de tu tristeza y tu fracaso? Y ahora que te pasa Que estás tan triste Y desilusionada Y ahora que te pasa Tu dios parece Que no te da nada Te has dado cuenta De la realidad De como has vivido engañado Creyendo en tanta fantasía Que el hombre ha sembrado En tu corazón Creyendo en velas y perfumes Y con la fe en una herradura Y como si eso fuera poco El Dios que amabas Era tan solo madera Y como si eso fuera poco El Dios que amabas Era tan solo madera Y ahora que te pasa Que estás tan triste Y desilusionada Y ahora que te pasa Tu Dios parece que no te da nada Y has dado cuenta Y has dado cuenta Por la tanta mujería Por la tanta mujería Y el amuleto no le falta Otro joroco Por jugar así Y tabaco Y ahora que te pasa Que estás tan triste Y desilusionada Y ahora que te pasa Tu Dios parece Que no te da nada Aleluya 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 Y ahora que te pasa Que estás tan triste Y desilusionado Aleluya Y es que no te da nada, te has dado cuenta de la realidad De cómo has vivido engañado, creyendo en tanta fantasía Que el hombre ha sembrado en tu corazón, creyendo en velas y perfumes Y con la pena una ranura, y como si eso fuera poco El Dios que amabas era tan solo madera Y como si eso fuera poco, el Dios que amabas era tan solo madera Y ahora que te pasa, que está tan triste y desilusionado Y ahora que te pasa, que tu Dios parece que no te da nada Y ahora que te pasa, que está tan triste y desilusionado Padre sana, en el nombre de Jesús Dios no te llamo, para ser de ti, un hazme reír Dios no te llamo, para verte así, llorando tristeza Dios no te llamo, para que el dolor, llenara tu alma Dios no te llamo, para ahogarte en pena, llanto y dolor Dios no te llamo, para que el dolor, llenara tu vida con cáncer Dios no te llamo, para hacerte esclavo de la enfermedad Dios no te llamo, para que el dolor, llenara tu vida con cáncer Dios no te llamo, para ahogarte en pena, llanto y dolor Dios no te llamo, para que el dolor, llanto y dolor Aleluya, obra padre, sana a los enfermos, levanta el caído Oh, gloria a Dios Música Dios no te llama para ahogarte en pena llanto y dolor Música Dios no te llama para hacer de ti unas me reí Música Dios no te llama para verte así llorando tristeza Música Dios no te llama para que el dolor llenara tu alma Música Dios no te llama para ahogarte en pena llanto y dolor Música Dios no te llama para ahogarte en pena llanto y dolor Música Aleluya Música ¿De qué te sirve ahogar, ahogar en el hico Las penas y el dolor? Las penas y el dolor Si sabéis que no muere No muere con licor La pena y el dolor Solo se esconde un poco Nada más Música Porque al volver en sí La pena estará en ti La pena estará en ti Más fuerte y más pesada aún Y podrás comprobar Ahogándote en el hico Que tu fracaso vive Yo y mueres tú La 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... ¿De qué te sirve ahora ahogar en el licor? Las penas y el dolor, si sabes que no muere No muere colico, la pena y el dolor Solo se esconde un poco, nada más Porque al volver en sí, la pena estará en ti Más fuerte y más pesada aún Y podrás comprobar, ahora no te digo Que tu fracaso vive y mueres tú De qué te sirve ahogar, ahogar en el hico Las penas y el dolor, si sabes que no muere No muere colico, la pena y el dolor Solo se esconde un poco, nada más Porque al volver en sí, la pena estará en ti Más fuerte y más pesada aún Y podrás comprobar, ahogándote el hico Que tu fracaso vive y mueres tú No muere colico, la pena estará en ti ¡Gracias!